Estamos cerquita de las próximas elecciones, unas elecciones que son muy importantes, así que también nos parecía importante convocar a esta mesa, donde están participando muchos de los compañeros que conformamos Unión por la Patria. Nos parece importante, entendiendo que acá vamos a tener unos pasos, pero entendiendo también que es muy importante que trabajemos unidos, porque hemos tenido la experiencia acá en San Juan, incluso en otras provincias del país, que donde hemos ido separados, hemos perdido, y donde estamos yendo juntos nos está yendo bien. Ese es el mensaje, digo, más allá de que habrán otros temas a dialogar, pero el mensaje concreto es, vamos juntos porque si no, no llegamos. Está claro que ya acabamos a tener pasos, pero también está claro que las diferencias que pueden haber entre quienes van a competir en los pasos, nunca tienen que ser tan grandes con las diferencias que tenemos con la oposición, porque aquí se juegan dos modelos distintos del país. Entonces tenemos que encontrar dentro de las diferencias que tenemos algunos puntos de coincidencia. De hecho algunos tenemos. Las dos listas van con el mismo candidato presidente y vicepresidente. De ahí es donde tenemos que empezar a trabajar. ¡Gracias!